El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús Bien amigos, amigas La palabra de Dios siempre a nosotros nos invita ir encontrando valores positivos en la vida Para construir una convivencia en que a todos nos llama a la felicidad La lectura hoy, Jesús nos enseña con su autoridad divina Superar el círculo interminable, esa argolla de la violencia Si bien es cierto, antiguamente había la ley del talión Que consistía ojo por ojo, diente por diente Inclusive encontramos en el libro del Levítico en el Antiguo Testamento Capítulo 24, versículos del 19 al 20 ¿En qué consistía pues la ley del talión? Consistía tratar de frenar ese círculo ilimitado de la venganza Por ejemplo, supongamos que alguien me da una bofetada en la cara Pues yo para cobrar, para satisfacer mi cólera, mi reacción No solamente puedo dar otra cachetada igual Sino inclusive puedo romper la cara O en último caso hasta matarla inclusive Entonces la ley del talión en su momento En aquel mentalidad primitiva Trataba, digamos así, contener esa venganza insaciable Que se practica en aquel tiempo Quizás para nosotros resulta un poco Desde comprensión evangélica Una ley bárbara Pero en su momento era algo novedoso Si alguien te da cachetada Pues no lo rompas la dentadura O no lo rompas la cara O no lo mates Si te da cachetada, dale cachetada también Si alguien te ha ofendido Limítate devolverla lo mismo Entonces era una manera Digamos así De contener ese círculo de la violencia De la venganza, resentimiento Insaciable que se practicaba en aquel entonces Inclusive hasta los mismos judíos En aquel tiempo Trataban de suavizar De repente si alguien te agredía Pues no necesariamente uno tiene que agredirlo Sino pues se puede sustituir con el dinero O con algún bien material Como retribuyendo eso Cuando llega Jesús Pues supera La ley de Talión Él dice Acerca de que Dios Es Dios misericordioso Dios Que perdona Dios no está Ahí Como el fiscal Tratando de perseguir al culpable O queriendo Quien es el malo O quien es el bueno El mismo Jesús Nos enseña El Dios Padre Es tan bueno Hace llover Tanto a los buenos Como a los malos Hace brillar el sol Tanto para los santos Como para los pecadores Dios no está ocupado Dios no está ocupado En quien es malo Quien es Bueno Quien es el justo Quien es el injusto Sino Dios Ama a todos A todos Aunque tengamos pecados Igualmente Dios Nos ama Nos quiere Nos espera El problema es que Cuando uno está Enredado en su pecado No le deja acercarse a Dios No le deja abrir Su corazón a Dios Entonces ahí está el problema Bueno En ese caso es otro tema Bueno Jesús entonces Con esta lectura Que hemos escuchado Pues antiguamente Se les dijo Ojo por ojo Diente por diente Pues yo en cambio Les digo Si alguien Te da cachetada Pues Ofrésele también El otro lado de la cara Para que dé otra cachetada Si alguien te Quita tu Tu ropa Pues dale también El poncho ¿No? O si alguien Te obliga a caminar Un kilómetro Llevando una carga Pues anda Hasta Dos kilómetros ¿No? Es decir Cómo eliminar Acabar ese círculo De la violencia Cuando Cuando es oportuno Situaciones Que se presentan Pues más vale Sufrir Humillación Prestar servicio Más de lo debido Inclusive Sufrir En casos Por ejemplo De Violencias Injustas Y él mismo Nos enseñó Cómo En la cruz En una tortura Tan salvaje Un asesinato De Clavarlo Salvajemente En la cruz Vivo Para de esa manera De manera más desgraciada Lo posible Muera la víctima Pues Teniendo esa experiencia Tan horrorosa Él Pues muere Perdona a sus propios Verdugos Asesinos Diciendo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hace Es Dios Del perdón Dios De la misericordia Por eso Cuán importante El perdón Es Medicina Para Curar Sanar Heridas Nuestras Hay violencia Hay Clases Sociales Hay Bandos Hay Sectorización De grupos Humanos Siempre Impugna Si no hubiera Ese Enemistad Si no Si hubiera Perdón No habría Guerras Como el caso Que hoy Está llevándose A cabo En Ucrania Rusia En zona De Arabia Y otros sitios Crea Terriblemente Sufrimientos ¿No? Sobre todo Los que Tienen la Menor posibilidad Económica El pueblo Sencillo El pueblo Llano Como se dice Sufre Las consecuencias Los estragos De la Violencia Claro Los que Tienen Mucho Poder Poder Económico Poder Militar Pues A ellos ¿Qué les Importa? Lo que les Importa es Satisfacer Sus Ambiciones Satisfacer Su Avaricia Insaciable De poseer Recursos De poseer El poder De poseer Manejar Dinero Y ese es el caso De estos señores Que quieren ser dueños De superpotencia Entonces pues El perdón Es Superar Todo eso Nos puede salvar A una nueva humanidad Por algo En el Padre nuestro El Señor Nos enseña Perdónanos Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden En este caso Pues Eso de Sufrir Humillación Sufrir Injusticias Tampoco Está en contra Del orden Social A lo menos Desde la perspectiva Del Evangelio El mismo Como Jesús También Aconseja Defenderse En cuanto Cuando sea posible Pero sin caer A la violencia Por violencia Bueno Por otro lado pues Antes de la llegada De Jesús El pueblo de Israel Bueno Practicaba El mandamiento De Dios Donde dice Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Ya Entonces pues Pero ellos Entendieron De manera Exclusiva Y parcial Es decir A quien hay que amar A su prójimo Y quien era prójimo Otro judío Otro israelita Y quien no era prójimo Los extranjeros El pueblo pagano El pueblo no judío Eran como especie De Era considerado Como enemigos No había Ese término Medio Sino O bien Es enemigo O bien Es prójimo No hay término medio Entonces Jesús Cuando viene Pues no No solamente Tienes que saludar A tu amigo A tu compañero A tu compinche Disculpe la expresión Sino Salúdale Inclusive Al que no te Al que no te habla Al que no te No te No te tiene Simpatía Contigo Salúdale No estés Con la misma actitud De bajeza Sino Saluda A tu enemigo Reza Por aquel Que te persigue Que te odia Que te friega Pues Es tu hermano Estará equivocado Pues Pero Es tu hermano Y Dios En ese sentido Nos enseña De que Cómo Amarnos No solamente A mi amiguito A mi compañero A mi A mi causa Como dicen Sino A cualquier persona Amor Universal Amor Sin límite En este caso Jesús El amor Es integrador Y quiere Que nuestra vida Nuestra actitud Sea de unidad Y de integración La unidad Es Fuente De felicidad Si bien es cierto De que cada Persona Pues Somos distintos En nuestra manera De pensar En nuestros gustos En nuestra manera De entender En nuestra manera De Razonar Interpretar Las cosas No siempre Lo hacemos De la misma manera Pero eso No debe ser Motivo De conflicto De pelea De guerra Sino Todo eso Se supera Mediante El diálogo Diálogo Sincero Abierto Y Más bien Vamos Creciendo De manera Mutua Vamos Llegando A un madurez Mucho más Sólido Entendiéndonos Entre Unos Y otros Entonces Dios Nos llama En ese sentido ¿Cómo se puede Hacer Todo esto Con el principio Del amor Que Dios Nos ofrece Y nos pide Así como Dios Nos ama Pues También nosotros Hemos de corresponder Ese amor De Dios ¿Y cuál es el Medio para Amar a Dios Amando A nuestro Semejante A la persona Humana Sea cual sea Su condición Pues Respetándolo Acogiéndolo Abriéndonos Hacia él Construyendo Lazos de Amistad Lazos de Afectos De Amistad Todo eso Entonces Para construir Una nueva Sociedad Donde reine La La paz La justicia Y el bienestar Ahora Si Entre cristianos Tenemos Por decir Un conflicto Suponiendo Un cristiano Está quitando Su casa O su terreno Pues el apóstol San Pablo También dice En la lectura De hoy día ¿Por qué Ustedes Siendo cristianos Estén Recorriendo A las autoridades Paganas A las autoridades Que no son cristianos Si ustedes cristianos Junto con Dios Están llamados A juzgar Al mundo Pues por qué ¿Por qué Ustedes tienen Que recurrir A las autoridades Que no son cristianos Para arreglar Sus Asuntos Domésticos O asuntos Que entre cristianos Muy bien Se puede Arreglar ¿No? Entonces Esa es una enseñanza Bonita Que hoy Estamos aprendiendo Quiero terminar Con los siguientes Nosotros los franciscanos También tenemos Algo bien bonito Relacionado Con esto La oración De la paz ¿No? Donde dice Señor Haz de mí Un instrumento De tu paz Donde haya odio Ponga yo amor Donde haya ofensa Ponga yo perdón Donde haya discordia Ponga yo armonía Donde haya error Ponga yo la verdad Donde haya duda Ponga yo la fe Donde haya desesperación Ponga yo esperanza Donde haya tiniebla Ponga yo la luz Donde haya tristeza Ponga yo alegría ¿Ven? Entonces Tenemos ahí Una bonita propuesta En forma de oración Cómo tiene que ser Nuestro estilo de vida Como cristianos En este caso Inspirado por la Espiritualidad El carisma De San Francisco Es Inspiración Totalmente Del evangelio De nuestro Señor Jesucristo Y también esta oración Dice ¿No? Oh Señor Que no me empeñe tanto En ser consolado Como en consolar ¿No? Es decir Antes que me consuelen A mí Yo debo consolar A otros Antes que me comprendan A mí Yo debo ser Comprensivo Con los demás Antes de ser amado O estar buscando O estar buscando Que me amen A mí Yo debo ofrecer El amor ¿No? Entonces Amor de Dios No es un amor No es un amor Mero No es amor romántico Sino amor A partir Del encuentro Con Dios Un nuevo amor Totalmente Diferente Pues Dice Por lo tanto Pues Perdonando Se alcanza Perdón Olvidando Se encuentra Y muriendo Se resucita A la vida Eterna Es decir Aquella persona Que trabaja ¿No? En una institución En una empresa En una comunidad Con cariño Con amor Con entrega Con servicialidad Ese es el camino De la verdadera felicidad Y si es que hay conflicto También Está disponible Para Sufrir Las consecuencias Con esto No estoy Justificando A los Violentistas Sino Cómo Contrarrestar Ese Círculo Espiral Interminable De la violencia Y ahí tenemos También Al igual que La oración De San Francisco Las bienaventuranzas Bienaventurados Aquellos Que lloran Bienaventurados Aquellos Que sufren Persecución Odio Rechazo Marginación Bienaventurados Felices Felicitaciones Aquellos Que tienen Por El corazón Pobre Puesto su confianza En Dios En Dios Espíritu Santo Por todos Aquellos Que han pasado Dificultades Situaciones Difícil Por amor a Dios Siguiendo los pasos De Jesús Terminarán Siendo Bienaventurados Ellos Alcanzarán La verdadera Felicidad Esta es entonces La palabra de Dios A nosotros Nos enseña Con mil amores Y nosotros Pues Dejemos Que la palabra de Dios Nos guíe Cambie nuestro corazón Y seamos Verdaderamente Pacíficos Y constructores De un mundo De paz Soy Fray Pedro Palomino De acá En Lima Que Dios Los bendiga Te amos De un mundo De un mundo De un mundo A la verdadera Y seamos De un mundo Gracias.